Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre resiembra, cuándo resembrar Oncidium, cuál es el medio y cómo se debe sembrar los Oncidium. Esta vez vamos a hablar de este híbrido que se llama Oncidium mulatas dancing o Oncidium carbón. Este es Oncidium, normalmente se siembran únicamente en piedra. Aquí Daniel está lavando el medio de siembra que es piedra caliza, le están lavando súper bien para quitarle todas las impurezas y todo el polvo que pueda tener. Daniel, póngámoslo aquí, ya está totalmente lavado y limpio, ¿correcto? Este es el único medio de siembra con el cual sembramos los Oncidium. Para poder desinfectarme la tijera mientras tanto, Daniel, para poder resembrar los Oncidium, el primer indicador que yo tengo que tener para poder resembrar los Oncidium es que las plantas tengan un nuevo brote apenas saliendo. Porque en ese nuevo brote es que comenzamos a ver las nuevas raíces, ¿correcto? Entonces, ese es el primer indicador y lo estoy haciendo porque ya se están saliendo de la matera los nuevos brotes como los estamos viendo aquí. Entonces, ya la tijera está desinfectada con el soplete y enfriada la cuchilla para que no se nos vaya a... para que no vamos a quemar la planta. Esta planta la quiero resembrar completamente. Entonces, esta es la matera donde está. Aquí estoy con un número un poquito mayor. Esta es una matera número 8. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es arrancarla de aquí. Préstame un basurero. Arrancarla de aquí. Aquí tenemos... Vamos a botar todo este medio. Lo botamos acá. Vamos a quitarle... Como ya tenemos la planta desinfectada, vamos a quitar todo el material que no nos guste. Porque realmente la raíz que nos va a servir es la que va a emitir los nuevos brotes. Una vez ya está cortada todo lo que no me gustó, le vamos a... Vamos a desinfectar estos cortes. En la desinfección de los cortes los estamos haciendo con un bactericida y una hormona para que vuelva a generar nueva brotación. Ahí la estamos desinfectando. Ya quedó desinfectada y la volvemos a sembrar. La idea es sembrarla en una matera más grande con la parte de atrás del... por la parte de atrás del oncidium, contra el rin y los nuevos crecimientos para que tenga la planta un lugar donde pueda volver a crecer. La ventaja en la piedra es que le da peso a la matera y la idea es que sea estable. ¿Hasta dónde se va a echar el medio? Se echa hasta un centímetro encima de donde nació el brote. Una vez hecho esto, vamos a echar un poquito de osmocote. Este osmocote lo vamos a poner por la parte de adelante, muy poquitos granos, ojalá escondidos, se vuelven a tapar con más medio para que las raíces, cuando lleguen allá, les vaya muy bien. Vamos a hacer otro tipo de siembra donde tenemos esta planta donde hemos visto su evolución de la cantidad de bulbos pequeños como han ido creciendo, pero pasa lo mismo, ya se salió del rin. Esta planta, en vez de arrancarla del todo, vamos a cortar, a dejar los bulbos traseros en la matera original para que vuelva y rebrote y así tenga otra planta y la otra existente la vamos a pasar a otra matera. Entonces, Daniel volvió a desinfectar la tijera. Como vieron ahí, vamos a cortar tres bulbos, uno, dos y tres. Entonces, aquí la cortamos, aquí le hicimos el corte, arrancamos la planta delantera, la trasera la dejo en la matera esperando que vuelva a rebrotar. Entonces, esta la dejo así, ahorita la vamos a trabajar y esta planta le quito las raíces que estaban por dentro, las corto hasta la mitad porque son plantas que estaban sanas y aquí este nuevo brote va a empezar a emitir raíces en esta parte delantera. Daniel, me la desinfectes, por favor, para que la sembremos. Ya está desinfectada y vamos a ver en qué matera me puede servir. Empezamos por la más pequeña, pero ya está demasiado pequeña. Entonces, vamos a la número ocho, entonces vamos para una matera número diez. Esta matera en el número diez se nos comporta muy bien. también veo que tiene un espacio ideal. Entonces, la parte trasera contra el rin y ahí la estoy sosteniendo sobre la mano y ahí vamos a echarle el medio de siembra. Daniel, voy a necesitar un poquito más. Ahí está un centímetro tapado el nuevo brote. Le hacemos una zanjita por el rin para que nos quepa el osmocote que vamos a sembrar. Más o menos esta cantidad de osmocote. Le voy a echar a la matera, la echo al frente del brote nuevo y vuelvo a tapar un poquito de medio. Y ahí ya nos queda sembrada. Este es, mire que el centro del brote, el brote nuevo queda en el centro de la matera. Esto es una planta que ya nos quedó muy bien sembrada. Así se siembra el oncidium carbón. Ahora, estos son los bulbos traseros de la planta. No le hacemos nada. La matera solamente vamos a desinfectar, con Daniel me va a desinfectar en esta parte que corté para que no me entren bacterias por ese corte. Y esta matera no se resiembra, ni se va a mover, ni se fertiliza hasta que no nazca un nuevo brote. Cuando nazca el nuevo brote, van a nacer las nuevas raíces y ahí sí procedemos a resembrar. Por último, vamos a marcar las plantas que fueron sembradas con el nombre de la planta. Entonces aquí simplemente calentamos un alambrito para poder hacer un hueco en la matera fácilmente y colocar la marquilla. Muchas personas en la marquilla ponen la fecha en que fue resembrada. Yo no la pongo. Yo simplemente pongo el nombre de la planta que se llama Oncidium volatis dancing y así ya esta planta queda marcada. Me gusta amarrarla porque muchas veces se cae la marquilla y después no sabemos cuál es el nombre de la planta. Correcto. Así podemos decir que queda concluida la resiembra del oncidium carbón. Amigos, espero que hayan aprendido cómo se resiembra un oncidium. Normalmente todos los oncidium los hacemos así y tenemos un gran éxito. Espero que hayan aprendido y que sigan conectados con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!